¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada del día lunes. Damos el puntapié inicial a la semana y también comenzamos este primer día para acompañarlos con las noticias más importantes de cada mañana, después de un lindo fin de semana que ha tenido en lo climatológico, fundamentalmente jornadas muy agradables. Pero que comienza el día lunes con mucha información y que por supuesto vamos a estar compartiendo con todos ustedes en este día. Lo primero que hay que decir es que rige a partir de las 8 de la mañana una medida de fuerza, iba a decir, pero de asamblea en realidad en todo el tema del transporte en la República Argentina que implica dificultades en lo terrestre y en lo aéreo que hay que tener muy en cuenta, sería entre las 8 y las 11 aproximadamente en el marco de las protestas que llevan adelante los diferentes sectores con respecto a las políticas del Gobierno Nacional. Así que a estar muy atentos con esto, información de servicio que a partir de este momento vamos a ir ampliando a lo largo de nuestro programa. Pero también nos vamos a ir metiendo con otros temas que han ido quedando del fin de semana y que también marcan actualidad en esta jornada de lunes. Vamos a hablar de las nuevas modalidades del registro del automotor, las definiciones que ha tomado el Gobierno en torno de esto y fundamentalmente la papelería que se va a requerir para llevar en los vehículos a la hora de transitar. Hablaremos de la estabilización de los precios de la canasta básica de la comida. ¿A qué precio se estabilizaron los precios? Bueno, entre otras cosas en una fuerte caída de las ventas que en los almaceneros dicen que ronda aproximadamente el 30%. Así que imagínense ustedes que el dato no es menor respecto de este tema. Y también estaremos metiéndonos con los datos que tienen que ver con la adhesión al cedulón digital en la Municipalidad de Carlos Paz, los hechos que han ocurrido en las altas cumbres. Una mujer a punto estuvo de perder la vida, un accidente fatal en Capilla del Monte también en la madrugada del día de ayer que dejó el triste saldo de una persona fallecida. En definitiva, tenemos mucho para ir acompañándolos en este comienzo de mañana y también en este comienzo de semana. Como siempre los invitamos a que se queden allí del otro lado de la pantalla de Carlos Paz Televisión para ser nuestra compañía en estos primeros pasos del día lunes. Hola Mauri, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día para vos, buen día para todos. Buen día para aquellos que ya pegaron el gran salto de la cama después de dos días de descanso, días frescos, días de comer mucho. Bueno, hoy arranca una semana absolutamente normal, de cinco días hábiles. Así que bueno, es un buen momento para contarles un poquito de lo que ha pasado durante el fin de semana. Bueno, ha habido noticias de todas clases, principalmente todo vinculado al mundo del espectáculo, el show business. En este caso, para mencionar lo que ha sido la llegada de Madonna a Brasil, con dos millones de brasileros viendo a la reina del pop. Bueno, en un rato le contamos también un poquito de eso, un poquito de los grandes shows que van a llegar a la República Argentina, a lo que recién mencionábamos fue en Río de Janeiro. En nuestro país, lo más destacado este fin de semana ha pasado por la televisión, por lo tanto también le vamos a medir cuánto ha medido Ivope a cada uno de los que ha sido tendencia durante este fin de semana. Por supuesto, Gran Hermano, habrá sido lo más visto. Bueno, en un rato se lo contamos. Aquí en Córdoba se llevó a cabo una nueva edición del Festival Nacional del Cuarteto. Bueno, una convocatoria masiva en el Mario Alberto Kempes para lo que ha sido una nueva presentación de la Mona y el resto. También le vamos a estar contando de eso. En el ámbito del fútbol, bueno, finalmente Estudiantes de la Plata se ha coronado como campeón. En un partidazo que sostuvieron con Vélez, el pinche Rata se ha quedado con un nuevo título en sus vitrinas. Eso y un montón de títulos más que vamos a desarrollar de aquí hasta la hora 10 que tienen que ver con el arte, la cultura, el espectáculo y por supuesto el deporte a nivel local, nacional e internacional. Allí están hechas ya la gran parte de las presentaciones del contenido de nuestro programa del día de hoy. Que como siempre lo vamos a comenzar abriéndole la ventana a los datos del tiempo. Así está el día, así está la mañana que arranca en Carlos Paz y que nos devuelve esta imagen que de a poquito intenta empujar el sol para salir entre las nubes. El cielo está absolutamente cubierto, por ahora la temperatura es agradable, no hace frío, salga con un abrigo de todas maneras, pero tenemos un día de buena temperatura para arrancar la mañana. Un sol que intenta salir, un lago absolutamente planchado, como lo muestra esta imagen, gentileza por supuesto, del Club Náutico Córdoba que nos permite asomarnos cada mañana, cada jornada a como arranca el día en Carlos Paz. Día que tiene estos datos del tiempo, puntualmente 11 grados ha sido la temperatura mínima y por estas horas es lo que está marcando el termómetro en el comienzo de la mañana. Nos espera una máxima de 20 grados con cielo seminublado para Carlos Paz. 19 para San Antonio de Redondo, 20 Vialet Masé, Parque Siquiman y Santa María de Punilla, 17 para La Cumbre y Los Cocos, 19 Capilla del Monte, 21 para Malagueño e igual temperatura para la ciudad de Córdoba, allí están los datos del tiempo con los que arrancamos esta mañana. ¿Tenés algo de la semana, Mauri? Sí, 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 por supuesto. A ver, mañana, mañana martes, más o menos parecido al día de hoy, 22 grados la temperatura máxima, 2 más que en lunes, 22 para el martes, 16 para el miércoles, desciende la temperatura y se sostienen 17 para el jueves y 18 para el viernes, todos los días la misma tonalidad, parcialmente nublado, no hay probabilidades de precipitación, tampoco va a haber un cielo abierto y un sol radiante, pero vamos a tener temperaturas que van a ir desde los 16 grados a los 22 de aquí hasta el día del viernes. Muy bien, allí están los datos del tiempo de esta mañana. A ver qué nos dice el proyecto Mateo también en el día de hoy, en San Antonio de Redondo, 13, 4, Playas de Oro, 14, están altas las temperaturas, en Barrio La Quinta, 13, 9, Sol y Lago, 14, 3 y Costa Azul, 14, 2, con cielo cubierto, tal cual se los contábamos en el comienzo de esta mañana, o sea que hemos arrancado, insisto, con temperaturas bastante elevadas para la época del año que estamos transitando. Esos son los datos del tiempo de esta mañana del día al lunes. 155, 153, 374, 406 es el número de contacto, 3541, 374, 406 para aquellos que quieran comunicarse con nuestro programa. Mientras tanto, y como todos los días, también ha llegado el momento de comenzar a informarnos. Aquí están, estos son los principales títulos de los portales de Internet. Y Cana, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y comenzamos este desarrollo con los portales locales. Carlos Paz Vivo, el peor final, encontraron muerto y descuartizado al hombre que buscaban en Traslas Sierras. Hay una mujer detenida. Por este hecho, en un ratito ampliamos la información. Otros títulos del portal de Carlos Paz Vivo en esta mañana, el saludo agradecido del Bolsa Urieta, anduvimos caminando entre la vida y la muerte, destacó el relator de Cadena 3. El pincha campeone, estudiantes le ganó a Vélez por penales y se consagró campeón de la Copa de la Liga en el Estadio Madre de Ciudades en la provincia de Santiago del Estero. Seguimos con los títulos del diario de Carlos Paz. Clubes y figuras del fútbol despidieron al flaco Menotti, que ayer falleció en la tarde de nuestro país. Alberto Fernández dijo que los legisladores que votaron por la ley bases tendrán causas penales. Así lo significó el expresidente argentino. Los dos títulos más importantes que destaca el diario de Carlos Paz. Seguimos con el ámbito de la provincia. La nueva mañana, revés para mi ley, la oposición se une para aliviarles el ajuste a los jubilados. El próximo miércoles la Cámara de Diputados buscará cambiar la movilidad jubilatoria impuesta por decreto. En tres meses, los haberes de los jubilados cayeron alrededor de un 35%. Hay proyectos correspondientes a Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal. Estudiante se consagró campeón de la Copa de la Liga al vencer a Vélez en la definición por penales. Y profundo dolor en el fútbol argentino, falleció el flaco César Luis Menotti. Seguimos con la voz en esta mañana, Río Cuarto sin candidato de mi ley. El escenario por el poder será de tres. Para no arriesgar la figura del presidente, la Libertad Avanza decidió no presentarse en los comicios de la ciudad capital alterna de la provincia de Córdoba. Pesar César Luis Menotti, el DT que marcó la bisagra y cambió para siempre el fútbol argentino. Inseguridad, le robaron la camioneta con un niño adentro. Se resistió y lo balearon en el estómago los títulos de esta mañana. Y también otro para destacar, lo ampliaremos en otro momento, fuerte desaceleración en el precio de los medicamentos durante abril. Seguimos ahora sí con página 12. El fin del monotributo social, un riesgo para 1,2 millones de personas de bajos recursos caídos del mapa. La eliminación del monotributo incluida en la media sanción de la ley base y el paquete fiscal puede dejar afuera del sistema más de 1,2 millones de personas del sector más desfavorecido de la sociedad. Sin esa figura, desaparece el aumento del impuesto que deberán afrontar los trabajadores precarizados o informales y superaría el 700%. Los títulos ahora de Infobae en el portal de esta mañana. El gobierno enfrenta una semana de paros en medio de la expectativa por datos económicos positivos. Mientras mi ley destaca datos que marcan una recuperación de la actividad, los principales gremios se preparan para movilizarse el próximo jueves. Jornadas decisivas en el Senado por la ley bases. Subtes, colectivos, trenes y aviones. Cómo funcionan los servicios en medio de las protestas de los gremios. Esto es lo que le decíamos hace un ratito nada más cuando arrancamos nuestro programa. Y cerramos esta recorrida de la mañana con el diario Deportivo Olé. La tabla que muestra cuál es el sexto equipo más ganador de la historia del fútbol argentino. Con la obtención de la Copa de la Liga, Estudiantes, sumó una nueva estrella a su palmarés que lo coloca entre los equipos que ganan campeonatos en el fútbol de la República Argentina. Esos han sido los títulos que destacan los portales de Internet a esta altura de la mañana cuando estamos comenzando el día lunes. Y también de a poquito vamos comenzando esta nueva semana. Nos alejamos por unos instantes nada más de la actualidad para meternos en la historia con las efemérides. Mauri. Bueno, dale, nos metemos con el repaso de lo que ha sucedido un día como hoy, un 6 de mayo, año 1856. Nace en la ciudad de Pribor, Imperio Austríaco. Actual Chequia. El médico neurólogo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Año 1890, el sacerdote Jorge María Salvayre. Comienza la construcción de la Basílica Nuestra Señora de Luján en la ciudad bonaerense homónima. La Basílica de la Patrona de la Argentina fue inaugurada y bendecida en el año 1910. 20 años. ¿Llegó construirla o no? Claro. ¿La conocen, chico? No, tengo ganas de ir a conocerla. Bellísimo. Dicen que es muy lindo. Bellísimo, bellísimo. Un lugar extraordinario, muy parecido a la zona de la Virgen de Altagracia que usted es muy devoto. Sí. Me gusta. Vaya cuando pueda y está lindísimo la zona. Para conocer también los puentes que hay cercanos, que son muy tradicionales. Bueno, hay varias cosas. En Buenos Aires es lindo para ahí. Es lindo, sí, claro que sí. Es lindo para ahí. Es una de las ciudades más lindas o uno de los lugares más lindos del mundo. Es lindo. En 1985 se estrena la película Esperando la carroza, una de los clásicos del cine de humor costumbrista protagonizado por Antonio Gazaya, que está mal, pobre, China, Zorrilla, Luis Brandoni y Betiana Blum. El filme fue adaptado en Brasil, España y Portugal. Y que hoy se está haciendo como una reversión, una actualización de la película, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poquito tiempo se ha vuelto a remasterizar, como se hace en muchas películas, y se ha vuelto a relanzar esta película, que no va a pasar de moda nunca, que ha dejado frases icónicas, como tres empanadas, como, bueno, un montón de frases. 1994, la última, un día como hoy, pero del 94 se inaugura en el Eurotúnel, entre Francia y el Reino Unido, a través del Canal de la Mancha. Tiene una longitud de 50 kilómetros y medio. Amigos, 39 en trayecto submarino a una profundidad de 40 metros. Ese sí lo conozco. Qué lindo. Es un viaje interesante hacerlo por ahí. Qué lindo. Aparte, dos lugares tan fantásticos como Francia y el Reino Unido, unidos por un túnel. Qué bueno. Es increíble cuando el tren se va metiendo de a poco, la sensación, porque vos te vas dando cuenta, que comienza a descender su trayecto. Es realmente un viaje entre Londres, yo lo hice entre Londres y París. Muy, muy lindo. Sin lugar a dudas, París. Cada vez que conozco más cosas o me van pasando más datos, es mi lugar soñado en el mundo para conocerlo en algún lugar, en algún momento. Y sobre todo de noche. Sí, tiene todo. Tiene todo. París lo tiene todo. Es en realidad Francia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el país galo. Bueno, a ver. Hoy, le contamos el día de qué para que usted pueda saludar o simplemente pueda festejar. Hoy, la efeméride dice, se celebra el Día Internacional sin dietas. Esta jornada busca llamar la atención sobre la salud de la alimentación y resaltar los peligros de algunos régimes dietéticos exagerados. Pero también me sale, raro, porque yo sé que es el 11 de agosto, pero por ahí tiene una fecha mundial, una fecha nacional. Me sale que es el Día del Quinesiólogo. Yo lo vi a mi amigo Tortolo hace poquitos días posteando algo parecido al Día del Quinesiólogo. Tendrán dos días, no lo sé. O sea, porque por ahí es un Día Nacional del Quinesiólogo y después está el Día Mundial. Hasta también se puede festejar el Día Panamericano de algunas cosas. También es cierto, sí señor. Hoy, por ejemplo, me salta también que es el Día de la Enfermera. Yo creo que en todos los pueblos hay una enfermera desconocida, ¿no? Sí, claro. Una que en los pueblos chiquitos es la que le conoce a todo el mundo. Claro, exactamente. Y que ya no tiene buena mano porque está tan cansada de poner las vacunas que las tira prácticamente. Claro. Hay cosas que dan mucha ternura en los pueblos. Sí, claro, obvio, sí, 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 totalmente. Bueno, hoy es el Día de la Nutricionista también. Usted, ahí sí conoce usted. Sí, para mi queridísima Betu Vico, una de mis personas favoritas in the world. Bien. Si está viendo, se va a enojar porque no le gusta que la nombre. ¿Ah, no? No, no. Ahora te va a decir, come todo lo que haga falta y engordá con las harinas. No le gusta que la nombre, no le gusta que la mencione en las redes, nada, nada. Pero bueno, así que sé que hay mucha gente del hospital que la está viendo. Díganle a alguien que la han saludado por la televisión en el día de hoy. Ah, Betiana Vico, la nutricionista de confianza. Y también para Marianita, para Marianita Falcón, compañera de Puy Sur que estuvo cumpliendo años, que también es nutricionista. La cuñada de Laurita Berens. También, claro, exactamente. Bien. Y para un montón, para Guille, para un montón de nutricionistas que... Para mi querida Andrea Piñero también. También, también. Que hoy está celebrando en todo. Siempre contesta el celular. Sí, Andrea, una genia. Un beso grande para ella. Por cualquier cosa. Un beso grande para ella. Y en el Santoral tenemos que saludar a las personas que lleven el nombre de Benita. No conozco. Oh, Benito. Benito. Hay muchos. De la familia Cámela. Bueno, para todos los que se llamen Benito, el chiste, obviamente... Sí, no, no, no vamos a meternos profundamente en ese tema. Que viene la palabra, el nombre Benito viene de Benedicto, como el Papa. Exacto. Así que bueno, para todos los Benedictos, Benito, Benedictas y Benita, en el día de hoy están celebrando su día. Hechos importantes que han acontecido un 6 de mayo, un día como hoy. 8 de la mañana, 21 minutos en todo el país. Tempranito nos vamos a meter con el primer tema del día. Saben ustedes que en muchos ámbitos el Gobierno Nacional ha comenzado una etapa de lo que llaman desregulación, ¿no? De sacar del medio una serie de normativas, de situaciones que, según la postura y la tesitura del Gobierno, entorpecen, coartan la libertad y que generan costos mucho más importantes para quien tiene que realizar esas diligencias. Y estamos hablando de lo vinculado con el registro del automotor. Saben ustedes que se ha decidido cerrar un número importante en la Argentina. Miley ha dicho que es una cueva de amigos de la política, los registros del automotor, y que con las disposiciones que se toman, entre otras cosas, se va a permitir abaratar el costo de las transferencias de los vehículos, que por cierto también están por las nubes. Horacio Bota-Bernaus, quien es especialista en Derecho de Tránsito, de Educación y Seguridad Vial, nos acompaña para hablar de este tema y comenzar a entender cómo sería este nuevo proceso. Horacio, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias por estar allí, muy amable. Bueno, primera impresión de estos anuncios, que por ahora aparentemente son solo anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional respecto a lo vinculado con el registro del automotor o los registros del automotor y las papelerías que se requerirán para circular por la ruta, por ejemplo. Sí, yo lo que quiero aclarar es que vamos a mirar el problema desde lo que es la especialidad, el derecho de tránsito a la seguridad vial, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con pérdida de fuentes laborales y cierres, la verdad que uno tiene la angustia como cualquier ciudadano. Pero desde el punto de vista del funcionamiento, de todo lo vinculado a la documentación del vehículo, me parece que es un gran paso adelante, además de lo que es la cuestión económica, ¿no? Es decir, que en nuestro país transferir un auto cueste entre el 5, el 6 y a veces un poco más también del valor del vehículo parece una locura, pero no solo son cuestiones de costos registrales, ¿no? Hay que tener presente que hay muchas leyes que se cruzan para tomar una porción de impuestos de las transferencias y además están las cuestiones, las jurisdicciones provinciales y municipales que le agregan costos, ¿no? Es decir, todo el mundo se ha servido de un trámite que tendría que ser mucho más accesible para facilitar la transferencia efectiva de un vehículo cuando se vende, se le ha puesto un contenido económico que hace que mucha gente a veces compra el auto y no le alcanza para la transferencia y no tiene ningún sentido esto. Y desde el punto de vista de la documentación me parece que es un paso adelante en lo que es la simplificación de los trámites, ¿no? Es decir, nosotros desde hace muchos años funciona el registro de la propia automotor y hemos visto cómo en el último año se le ha dado, por ejemplo, la validez a la tarjeta de identificación del vehículo, normalmente llamada tarjeta verde, de solo un año. Es decir, yo compro un auto y mi familia puede usarlo con autorización solo un año y después tengo que renovarlo. Y si no, tengo que sacar una tarjeta azul que tiene un costo, pago un formulario, la certificación de firma, la tasa, el impuesto. Y me parece que no ha cambiado mucho esto, sobre todo, y este es el fundamento, sobre todo porque tenemos hoy un sistema virtual que nos daría muchas de las soluciones y bajaríamos enormemente las complejidades que tiene a veces hacer una transferencia de un vehículo, sacar un turno, llevar los papeles y están todos, cuando podemos tener hoy, perfectamente, hemos cambiado en 30 años, hemos cambiado una barbaridad y no estamos aprovechando las nuevas tecnologías. Para mí esto es un gran paso a favor del ciudadano, a simplificarle la vida al ciudadano. Exactamente. Simplificar, está todo sistematizado, hoy fundamentalmente la pandemia es una de las consecuencias que ha dejado y desde lo económico también se sentirá ese impacto que decía usted, Horacio, sobre el tema de los valores de las transferencias, porque son valores realmente que meten miedo. ¿Habrá una disminución notoria y que impacte? Yo creo que acá hay que tocar timbre a las provincias y a los municipios, es decir, las tasas municipales, y también creo que habrá que empezar a explotar con todo el potencial que tiene la APSMI Argentina, porque no se olvide que detrás de todos estos problemas registrales también hay una enorme cantidad de infracciones de tránsito que se labran simplemente porque usted no tiene físicamente la licencia de conducir, pero resulta que el Estado tiene una plataforma donde puede ver perfectamente mi licencia de conducir. Entonces yo creo que es un soplo de aire fresco que podemos corregir muchas cuestiones que habrá que ver en la implementación, pero creo que es una forma de simplificarle la vida al ciudadano, porque si no el Estado me exige que yo tenga ciertas, cumpla con ciertos requisitos, él tiene la información y después me pide que yo acredite que yo cumple y cuando él podría perfectamente verlo. Es decir, eso cambiaría mucho lo que son los controles de tránsito y dejaría de generar incluso una cuestión negativa para el ciudadano, que es las infracciones porque no tenía el papel o porque no tenía la tarjeta. Doctor, otra de las cuestiones que me quedaba por allí, pendiente yo ayer, por ejemplo, me iba hasta Córdoba manejando el auto de mi señora, y por supuesto tengo la tarjeta azul porque iba solo y porque habitualmente lo conduzco. Me preguntaba en esto, digo, ¿qué pasará cuando, si se implementa esta nueva metodología, me freno un control y me dice, ¿y usted por qué maneja el auto? Si este auto no es suyo, no está a nombre suyo, tiene la tarjeta verde, pero ¿quién es usted respecto de esta persona que figura en la tarjeta verde? ¿Puede ser un auto robado? ¿Cómo se comprueba esa situación? ¿No es medio filoso eso, Horacio? No, no, porque el Estado tiene hoy sistemas de verificación de los autos robados, de las denuncias. Es decir, volvemos al mismo problema, porque muchas veces escucho a funcionarios decir, vamos a confiar en el ciudadano, pero es decir, claramente, si yo tengo todo el resto de documentación en orden y no tengo un pedido de secuestro, no debería aplicar eso. Pero fíjese qué interesante lo que usted plantea, porque también tendría una solución desde mi humilde punto de vista. Yo podría, si yo soy el titular y tengo una página virtual, como en cualquier banco, yo puedo autorizar operaciones. Es decir, yo podría entrar a la app mi Argentina y cargar quiénes son las personas autorizadas. Y entonces el mismo oficial de policía que me controla podría acceder a la app y ver que yo soy una de las personas autorizadas. Es decir, tenemos que romper, porque cada vez que se producen cambios como estos, que son cambios que nunca se habían discutido, pero que además tienen una actualidad. Fíjense que ya no hay fe de vida. Puedo hacer una receta en formato virtual. Ahora, no puedo yo gozar de la tranquilidad si el gobierno tiene. Usted entra a la app mi Argentina y tiene la tarjeta verde, tiene mi licencia de conducir. Desapareció mi constancia de cobertura de seguro, pero en algún momento la tiene. Es decir, tiene potencialidad para volver. Es decir, lo que tenemos que cambiar es que el Estado, en todo caso, con su información, cuando yo no estoy en esa información, podrá exigirme que yo lo acredite. Pero no al revés como es ahora. El Estado tiene la información y me exige que yo lo acredite. Y si no lo acredito, eso tiene multa como si no tuviera la documentación. Cosa que es una gran injusticia y es de otros tiempos. Por lo cual, hay que agregar algunos programas que faciliten, pero creo que tenemos que ir hacia ese sentido. Resulta que yo puedo pagar mis impuestos en forma virtual y me pretenden, porque además han insistido la Agencia Nacional y no estoy de acuerdo, ha insistido que tenemos que llevar el último comprobante de pago del impuesto de la tasa municipal. Es una barbaridad porque yo la puedo pagar por diversos modos, me facilitan para pagar todo y después para acreditar tengo que llevar el físico. Me parece que hay que cambiarle la cabeza a muchos funcionarios, porque además, les doy otro ejemplo, estamos exigiendo cosas que además no corresponden. No tenemos una ITV nacional y me están pidiendo que yo acredite que tenga una ITV nacional, que yo acredite que mi vehículo fue sometido a una ITV, cuando eso es una obligación que está a nivel municipal o provincial, pero que a nivel nacional para un particular, no es una obligación. Es decir, siempre el ciudadano tiene que acreditar algo y si no, termino con esto, fíjese las últimas difusiones de controles, retuvimos 40 autos, 30 por problemas de papeles. Es decir, el Estado debe dejar de hacer infracciones cuando él tiene la información y me la quiere que yo la acredite. Si él la tiene, ¿para qué yo tengo que acreditarlo? Es una mirada distinta a un tema que ha sido recurrente. Alguna vez me he olvidado los documentos en mi casa y si me hubieran parado, me hubieran infraccionado. Pero yo estoy en orden, pagué todo, hice todo. Ah, no importa, pero tenía que llevarlo físicamente. Es inaceptable para estos días seguir con esa concepción. Claro. Y para cerrar, y lo dejo ya porque sé que tiene otras obligaciones, esto de que el Estado asuma las responsabilidades y que, por ejemplo, nosotros tenemos el control de la salida de Carlos Paz de la policía caminera cuando empieza la autopista y allí siempre hay un problema. O que no hay señal o que hay un problema de internet o que si vos le mostrás el carnet digital, no, no puede ser, que tiene que ser el físico. Digo, allí deberán de bajarse las órdenes correspondientes para que, por un lado, tengan acceso a la tecnología y que estén obligados a ingresar con la tecnología. Porque si vos le das la obligación pero no le das el acceso, tampoco sirve de nada, ¿no? Está clarísimo. Pero además, usted ha dicho algo claro. Deberé programar dónde hacer los controles para tener las condiciones para hacer el control. Es decir, miren, porque muchas veces es fácil alinearse a estas políticas. En nombre de la seguridad vial le exijamos cualquier cosa. No, creo que aquellas cosas que son indispensables exigir, las exijamos. Pero aquellas que podamos simplificar, porque además simplificaríamos las cuestiones de la policía y podríamos tener una policía que se dedique más a los factores de riesgo y no tanto a la documentación. En España hace 25 años que la Guardia Civil tiene una cámara que va leyendo las patentes conectada a la base de vehículos asegurados. Y solo para aquellos vehículos que en su control, que en su cámara, aparece como que no tienen seguro y ahí sí le piden la documentación. Pero si yo tengo la tecnología para ratificar que el auto está en orden, no lo debo parar. Exacto. Por documentación, ¿no? Claramente puedo pararlo por la ecolemia, puedo pararlo por otras cosas. Pero esto me parece que es bueno y en ese sentido, ¿no? Ojalá verdaderamente se ponga en marcha. Para cerrar, vale decir que por ahora es solo un anuncio que nada de esto todavía está en funcionamiento, Horacio. Sí, claro, porque en definitiva el tránsito no es una jurisdicción nacional totalmente, ¿no? La ley nacional de tránsito solo funciona en las provincias, en los municipios por adhesión. Pero de tal suerte que una resolución de la Agencia Nacional por sí sola no basta para obligar en todo el país. Esto también hay que recordarlo. No es que esté bien, pero es lo que corresponde a derecho. Perfecto. Horacio, ha sido un verdadero placer, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Buen día. Horacio Bota, Bernaus, especialista en derechos de tránsito, educación y seguridad vial. Sumamente claro, ¿no? Didáctico. Yo lo vamos a terminar de cerrar el tema con esta placa informativa porque me parece que es lo que vamos a tener que tener en cuenta de ahora en más respecto de la documentación que nos van a exigir si nos paran. A ver. ¿Sí? Documento Nacional de Identidad, esto te lo pueden exigir hasta para entrar a una panadería si fuese necesario, la Licencia Nacional de Conducir vigente, ¿sí? La cédula verde para el titular o cualquier otra persona que maneje el auto. Esto que es lo que yo le preguntaba recién a Bota, Bernaus, ¿no? Yo voy manejando la camioneta o el auto de mi señora o de mi hermano y no soy el titular y no tengo esa tarjeta azul. Me puede decir, ¿y usted en calidad de qué maneja? Claro. Bueno, esto es lo que decía, que si los datos están subidos ya, no requiere ningún tipo de complicaciones. Comprobante actualizado del seguro automotor. Bien. Recibo de pago del impuesto vehicular, o sea, el municipal, que es donde está radicado el auto. Y comprobante de la revisión técnica obligatoria o de la verificación técnica vehicular. Este es el otro dato que está en discusión. No existe un organismo que lo nuclea a nivel nacional todo. Usted va acá a la verificación que hay en Carlos Paz o que hay en Vialén Macea, hay una. Sí, en Estancia Vieja. En Estancia Vieja, en las afueras de Córdoba, hay algunas. Pero bueno, no hay un organismo que aglutine del todo esto. Pero en algunas localidades es obligatorio, pero cuando vos decís, no, en Carlos Paz no es obligatorio y soy de Carlos Paz, bueno, circule. Es medio engorroso. A nivel internacional también te lo piden, porque si vos cruzás en el auto te lo pueden pedir también. Pero si en tu localidad no es obligatorio, ¿cómo será en otro lugar? Yo siempre me pregunto esto, ¿no? Yo en los autos míos, está hecha. Pero si yo no lo quisiera hacer, por ejemplo, me voy a Jujuy. Sí, a Jujuy, dale. O al Chaco, o al sur, donde quiera. Y en un control en el medio de la nada, me para un inspector de la policía y me dice, papeles, la revisión técnica vehicular. Claro. No, pero mire que en Carlos Paz no es obligatoria, soy... ¿Cómo sabemos? Y cómo sabe él, que yo no le estoy mintiendo, no lo estoy verseando, no le estoy... Bueno, ahí es donde hay que unificar todas estas cuestiones. Y ojo con lo que decía Bota Bernal también, ojo con todas las tasas provinciales y municipales que uno paga para hacer una transferencia, ¿no? Otro detalle, también que piden cosas que por ahí están en un gris, o que la gente no termina de estar bien informada, o no sé cómo es. Por ejemplo, el tema de los carnets de conducir. En algunos lados es obligatorio que vos circules, por ejemplo, por Vialet Mase, con el domicilio tuyo, por ejemplo, vos sos de malagueño, tenés que tener el registro de malagueño. No puede ser que vos seas de malagueño y tengas el registro sacado en San Antonio. Bueno, eso en algunos lugares está mal, está prohibido. Por ejemplo, en Carlos Paz, si a vos te piden, tiene que coincidir el domicilio con el lugar donde sacaste el carnet. Exacto. Y en otros lugares no. Bueno, porque están, algunos lugares están adheridos a la ley nacional y otros no. Bueno, ahí está. Bueno, eso es lo que también habría que acomodar. Es decir, señor, esta es ley nacional, acá no hace falta decir nada. Rige para todo el país y se terminó la historia. Bueno, con respecto a esto que recién mencionaba nuestro entrevistado, en Carlos Paz, por ejemplo, en mi caso personal, hace poquito me secuestraron el auto por no tener los papeles físicos. Por no tener tecnología. Bueno, ahí tenés. Esto es lo que te está diciendo Bernal. Cualquier inspector que tenga una tecnología, vos le mostrás el DNI. Exacto. Ellos deberían tener. Pablo, estamos en el 2020. Pablo, y con el, abajo tiene un código de barra el DNI. Con acercarlo a un teléfono o a un postnet para llamarle alguna manera, te salta, entraste y dices, bueno, el señor Scuti, auto tanto, nombre tanto, y listo, y se terminó. Y de ahí, muy engorroso todo, Pablo, porque es todo muy precario. Es desde la persona que te para por el motivo que te para. Y que algunos no saben, ¿eh? No saben, están ahí porque, bueno, son amigos de alguien y llegaron ahí y listo. Otros sí saben. Pero digo, me llevan el auto porque no tengo los papeles físicos. Los enciendan todos, los llevan en un... En una grúa. En una grúa que el chico también está prendiendo y rompe las cosas del tren delantero, lo engancha de cualquier lado, que los llevan como si vos además hubieras sido, no sé, que hubieras hecho un intento de atentado público. Los llevan a un lugar en donde está todo muy descuidado, todo muy descuidado, el pasto alto, las personas que están ahí no saben nada, corre el riesgo que te lo rompen, que caiga piedra y demás. Después te lo devuelven con la faja de seguridad pegada, todo sucio. La verdad es que es muy precario ese sistema de cómo se controla. Estamos hablando de una persona que no le dio alcoholemia, una persona que estaba circulando y que no tiene antecedentes delictivos, simplemente no tenía los papeles físicos que estaban en algún lado, como dice él, en alguna nube. Exactamente. Sí, sí, vos tenés la aplicación Mi Argentina, que es la aplicación que armó el gobierno para la pandemia, que es la que permitía circular y que tiene cargadas las vacunas y todo eso, y con eso debería ser argumento y comprobante suficiente para todo. Pero bueno, más fácil es pedir el PELPA. Es recaudatorio en algunos casos, Pablo. Exactamente, sí, sí, totalmente, yo coincido claramente. Si no tenés luz, o venías con las luces apagadas, sin cinturón, bueno, sí, es otro tema. Pero por no tener papeles físicos hoy en la era de la tecnología, de hecho, es contradictorio muchas veces que desde la municipalidad, por ejemplo, están invitando a que van a mandar ahora todos los cedulones online. Sí. Es perfecto, porque el ahorro de papel, bla, 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 la tecnología, ante todo. Bien, vos vas a la municipalidad y querés pagar, por ejemplo, con un código QR y no podés. Y no podés. O vas y querés hacer una transacción con la tarjeta, por ejemplo, y si no podés. O sea, de la tecnología para algunas cosas y para otra el sistema criollo de plata en mano. Exactamente. Sí, sí, es que es así. Hay que, los organismos públicos, sobre todo las entidades públicas, van a tener que ayornarse a todo esto. Sí, Pablo. Y porque sí. Hoy una transferencia de un auto te sale medio auto. Y una transferencia de un auto, partís del millón, cómodo. Bueno, una metáfora, ¿no? Pero digo, ¿cuánto, lo que decía recién, cuánto uno paga en el vehículo que corresponde y cuánto de seguro después, de transferencia después? Es una carga impositiva muy alta, Pablo. Es como la boleta, como vos pagás la boleta a la luz. Cuando te fijás todo el contenido que tiene la boleta a la luz, decís, caramba, el consumo lo demena, entonces. Y vamos a, en otro momento vamos a ahondar en esto, pero también habría que unificar el tema de los seguros. No puede ser que yo tenga un seguro de terceros, por si chocó a alguien el seguro, veo si se hace cargo, otro tiene un seguro de otra magnitud y otro de otra magnitud. Pero si yo, ¿hay que tengo que elegir con quién chocar? Bueno, bueno. ¿Qué seguro tiene? Lo que pasa es que eso también depende de lo que uno quiere, de la capacidad económica. Sí. Hay un seguro obligatorio, que es el seguro contra terceros. Ese es el obligatorio para todo el mundo. Sí. Y después, bueno, si usted quiere seguir pagando para arriba porque quiere cobertura total, porque sin franquicia, con franquicias, granizo, no granizo, cristales, goma. Bueno, eso ya depende de uno. Lo que sí debería haber, o debería controlarse mucho más, es el seguro obligatorio, ¿no? Para circular. Obligatorio. El que tiene que tener todo el mundo y que desgraciadamente en los últimos tiempos, como han dado los datos, un 20% de los vehículos que estaban asegurados, dejaron de estar asegurados. Y, Pablo, y otra cosa, otro detalle también, que eso debería estar, o como lo decía recién nuestro entrevistado, debería estar en alguna nube. Pablo, ¿cómo hoy te piden que te manden la factura de que vos pagaste cuando todo el mundo lo tiene en débito? Bueno, por eso digo. A mí si me lo piden el seguro del auto, yo lo tengo en débito. Claro. Y otro, el último detalle, como para redondear y ponerle un moño, lo que recién mencionabas. Los controles que están en Carlos Paz, principalmente el de la salida de la autopista, no hay zona de internet, no está. Vos entras ahí, querés utilizar la aplicación Mi Argentino, no podés. No podés, no se abre. Bueno, ¿qué es lo que dice Bernardo? Entonces habrá que cambiar el lugar. Pero una vergüenza. O poner, ahora que están todos enamorados de Elon Max y de Starlink, que les pongan una antena Starlink a cada uno de los vehículos. De la policía, una antenita, arriba y tienen señal. Entonces. Sí, sí, es una vergüenza que en la era del internet no haya internet. Y que en la era de la recaudación también deberían modificar o deberían revisar los municipios dando el ejemplo de cómo están las unidades, porque en algunos casos, mamá era. Sí, sí, se caen a pedazos. Se caen a pedazos. Totalmente. Y después se baja un inspector, te para y te hace una multa a vos porque tenés un foco quemado. Claro, exacto. Tienes razón, es cierto. Pasa, verdaderamente pasa. Vamos a meternos en la ampliación de algunos títulos de esta mañana en lo que destacan los distintos portales. Bueno, el tren de las sierras, cuando no, envistió a un hombre, en este caso alcoholizado, que deambulaba por las vías. Esto ocurrió el día sábado. De acuerdo al informado, un hombre de aproximadamente 30 años fue investido por la formación del tren de las sierras en la falda. Tras el impacto, dejó el lugar por sus propios medios con una herida cortante en la cabeza, que era leve, y fue hallado luego en el hospital. El hecho ocurrió a las 8.30. Según destaca el medio de la estafeta online, el hombre caminaba alcoholizado por las vías sentido al sur y a pesar de que el conductor de la formación accionó el freno y tocó bocina, no pudo evitar el impacto. Segundos antes de ser embestido, el hombre se corrió levemente hacia un costado, pero finalmente fue alcanzado por el tren. Bueno, tremendo, verdaderamente. Seguimos, a ver, con el diario. Otra de las noticias del fin de semana, giro dramático. Apareció el cuerpo del hombre buscado y detienen a su pareja. Un giro dramático se dio en el caso de Omar Cabrera. La Fiscalía de Instrucción de Cura Brochero confirmó la detención de una mujer sospechosa del homicidio. Cabrera, de 58 años, había sido reportado como desaparecido en Trasla Sierra y su cuerpo fue descubierto en Las Rabonas. La mujer arrestada, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, reside en Nono, mientras que Cabrera vivía en Mina Clavero. Las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias que rodean este trágico suceso. Cabrera fue reportado como desaparecido el 24 de abril. Había sido visto por última vez en las inmediaciones de Mina Clavero, lo que desencadenó una búsqueda coordinada por distintos estamentos de la policía. Durante dos semanas, las autoridades llevaron a cabo meticulosos rastrillajes utilizando los recursos disponibles. La búsqueda concluyó cuando se encontró el cuerpo de Cabrera en la zona de Las Rabonas. Dice que estaba total y absolutamente descuartizado. La Fiscalía de Instrucción confirmó la identidad del fallecido pocos minutos después. Más títulos de esta mañana. Un choque triple dejó un hombre muerto en Punilla. Ocurrió entre las localidades de Capilla del Monte y San Esteban. La víctima fatal tenía 59 años y conducía una Peugeot Partner. Hay dos heridos. Ampliamos la información respecto de este hecho que ocurría en el extremo norte de Punilla. Alberto Romero, titular de la departamental Punilla Norte, confirmó los detalles. A las 7.30 se toma conocimiento del accidente ocurrido en la Ruta Nacional 38. El choque involucró a tres vehículos y resultó en la muerte de un hombre de 59 años que se trasladaba en una Peugeot Partner. Los otros dos autos eran una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Up. En la 4X viajaba un joven de 23 años que sufrió traumatismos varios y en el otro automóvil una chica de 26 que fue trasladada al hospital municipal. Y cerramos este recorrido de información con esto que también adelantamos. Por protesta gremial, los vuelos pueden suspenderse este lunes en todo el país. Será entre las 8 y las 11 una jornada de lucha de ATE en contra de la ley Bases afectará a 24 aeropuertos. Desde el sindicato argumentan que están en riesgo la ANAC y los salarios. Uno de los aeropuertos más complicados podría ser el de Córdoba. Así que si usted tiene que viajar, le anticipo que debería de ir averiguando. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró si hay cancelación de vuelos y perjuicios a los pasajeros no será responsabilidad de los trabajadores porque quieren privatizar hasta nuestro cielo y no lo podemos permitir. El programa de ajuste del gobierno golpea fuertemente a la aviación comercial y pone en riesgo al sector, dijeron desde el gremio de ATE que es quien lleva adelante esta medida de fuerza en esta mañana del día lunes. Atención, insisto, porque el aeropuerto internacional Ambrosio Tarabela de la ciudad de Córdoba sería uno de los más afectados por esta medida que entró en vigor hace 47 minutos y se extenderá hasta las 11 de la mañana como mínimo. Vamos a comenzar, Mauri, a desandar algunos títulos de esta mañana. Dale. Dale, uno de los títulos más importantes del fin de semana fue ya el cierre del campeonato local. Bueno, terminó en cuanto al fútbol el campeonato argentino. Terminó Estudiantes de la Plata como el gran campeón después de derrotar a Vélez en un final de equipos impensados de estar en esa situación en la previa. Uno no se imaginaba que Estudiantes por un lado y Vélez por el otro iban a terminar definiendo la suerte del campeón. Principalmente Estudiantes con la gran victoria que consiguió ante Boca en semifinales y que lo metió entre los mejores del campeonato y Vélez. Principalmente porque es un equipo lleno de jóvenes, de promesas, de niños. Uno ayer veía las caras de los jugadores, por un lado de Estudiantes en algunos casos y en su mayoría por Vélez. Y uno dice cuánto futuro hay en el fútbol argentino, Pablo. Sí, y lo lindo que jugó Vélez fundamentalmente el primer tiempo ayer. Yo vi el primer tiempo completo y parte del segundo y realmente había un chico, Brian Fernández me parece que era el extremo izquierdo, lo volvió loco a Mancuso durante todo el partido. Y Estudiantes pateó una sola vez al arco en el primer tiempo e hizo un gol. A ver, son choques de estilos también, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente. Estudiantes muy pegados al bilardismo y de ahí para abajo, sabiendo de que lo importante para, y para muchos equipos y para todos, lo importante es salir campeón, después vemos la forma, después la revisamos, creo que muchos vamos a coincidir que lo importante es ser campeón. Y en el deporte ganar. Después, si ganas jugando hermoso, está perfecto. Si quedas segundo, jugando más o menos. O bien, bueno, quedará para más adelante conseguir el título jugando bien. Pero lo importante es, primero el título y después jugar bien. Pero, a ver, es una buena noticia ver dos equipos que tienen chicos, que tienen potencial. Sí, claro. Como lo tiene Talleres, como lo tiene Belgrano, como lo tienen muchos equipos del interior que han encontrado el camino por donde es. Así, apostando a las inferiores. Sí, Estudiantes va a requerir un recambio mucho más importante, ¿no? Porque uno repasa Lolo en la saga central, ya de varios años. Enzo Pérez, 38. El Principito Sosa, adelante, capitán del equipo. El equipo también es un hombre de 37 años. Digamos que están en el tramo final de su carrera. Pero bueno, tienen en el arquero Mansilla un muy buen proyecto. Muy bueno, sí. Lo mismo Eros Mancuso, Ascacíbar, Suki. Bueno, tienen jugadores Romero, el segundo saguero central, también muy joven. Digamos que tiene una proyección interesante el equipo de Eduardo Domínguez. Sí, estos dos equipos juntos con Estudiantes, no me quiero olvidar de Argentinos Juniors. También. Que jugó muy bien y también, más allá de que uno no es tan objetivo, lo de Talleres hecho en el campeonato, hay expresiones futbolísticas que son realmente alentadoras en el fútbol nuestro. Por ahí uno siempre tiende a decir, bueno, en Inglaterra esto es mejor. En Italia lo otro. Pero si nosotros nos focalizamos, no solamente en Boca y no solamente en River, como hacen muchos, y abrimos un poco la mirada, hasta en el Nacional B hay promesas del fútbol que uno dice, bueno, por acá. Me parece que estamos bien encaminados. Sí, y yo creo que la diferencia con Europa tiene que ver fundamentalmente con que son proyectos genuinos. Digo, vos en Europa las grandes figuras del Premier, del fútbol italiano, del español, del francés, son jugadores extranjeros, son jugadores de otros países. Acá hay jugadores que son figuras que son de otros países, digo, nadie puede conocer lo de Edinson Cavani de Boca, lo de Ramón Sosa de Talleres, lo de Borja si querés en River como goleador, pero las estructuras, las bases, las formaciones son de las inferiores. Entonces esa es la gran diferencia que marca con el fútbol de otro país. Esos jugadores que hoy se forman, mañana irán a ser la figura del Manchester, del Inter, del Milan, del Real o del Barcelona, ¿no? Y también uno imagina que serán figuras de la selección en algún momento. Sí, sí, obvio. Para mencionar, simplemente decir que en merecimientos Vélez sintió, uno sintió de que Vélez mereció más. Pero bueno, como era una final entre dos equipos que uno, bueno, por allí le tiene simpatía, el espectáculo fue hermoso hasta en los penales. Empezó Vélez con la diferencia, después se lo dio vuelta como de alguna manera estudiante, si termina definiendo en el uno a uno. Bueno, la verdad que tuvo todos los condimentos de una gran final, dos hinchadas. Exacto. El minuto de silencio por César Luis Menotti, que también justo, con un público tan bilardista, reconocer al otro. Al antípodas futbolísticas, ¿no? Al otro extremo que es Menotti, que bueno, falleció este fin de semana. Bueno, ha tenido una final con todos los condimentos. Un acierto del fútbol argentino, este formato de campeonato, que va a tener, entre otras cosas, durante la semana, semana de Champions, para saber los finalistas, semana de Copa Sudamericana, y ya también comenzando a intuir quiénes van a ser los clasificados, quiénes van a superar la ronda, y también jornada de Copa Libertadores para terminar de acomodarse. El que va a puntear el grupo, el que va a estar en la pelea para clasificar, y ya empezando a ver qué equipos van a mirar de riojo la Copa Sudamericana. Exactamente. Así que bueno, tenemos una semana interesante en cuanto al fútbol argentino y el fútbol internacional, simplemente para mencionar, estudiantes, es el nuevo campeón del fútbol argentino. Muy bien, 8.53 minutos. Vamos a hablar 30 segundos de economía, ¿sí? Con estas placas que vamos a compartir con todos ustedes, y que muestran los datos que ha dado a conocer la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y habla de las ventas minoristas. Las ventas minoristas bajaron un 7,3% en abril y acumulan una caída del 18,4% en lo que va del 2024. Comparado con los valores de diciembre y enero, hay una desaceleración en el ritmo del descenso, que esto también lo dijo la Cámara de Comercio de Córdoba cuando hablábamos el pasado día viernes. Pero lo básico, lo claro, es este dato que da la CAME, que hubo un 7,3% de caída anual en las ventas de las pymes durante el pasado mes de abril. Y en la próxima placa podemos observar puntualmente cómo se da este proceso de caída, que tuvo su punto cúlmine en enero de este año con un 28,5% de caída. Después fue mejorando, o digamos, no cayendo tanto, para decirlo de alguna manera, 25% en febrero, ya el 15% en marzo y el 7,3% en abril. Venimos de diciembre del 22, fue el último mes que medianamente creció al 3,2%. Después se mantuvo medianamente estable, apenas una pequeña caída, trepó en octubre del año pasado, y después empezó a caer catastróficamente hasta llegar a un 28,5% en el pasado mes de enero. Los números y los datos que tienen que ver con la economía nuestra de cada día y fundamentalmente con las pymes, que son el sector que da la mayor cantidad de trabajo registrado en la República Argentina. Datos de la economía que compartimos con ustedes en esta mañana. Vamos a ir buscando nuestra primera pausa, sí, nuestro primer parate de esta mañana, y lo vamos a hacer como siempre, asomándonos a los datos del tiempo. Se espera para el día de hoy una temperatura máxima de 20 grados en la ciudad de Villa Carlos Paz, con buena temperatura que tenemos en el comienzo del día. Estamos transitando estas primeras horas de la mañana con una temperatura que ronda los 14 grados en la ciudad de Villa Carlos Paz y todos los alrededores. Máxima de 20 para el día de hoy, cielo cubierto todavía en esta mañana. ¿Necesitás un ajuste quiropráctico para comenzar la semana? Vení a Centro Quiropráctico La Cuesta. Un ajuste quiropráctico es un arte natural basado en el cuidado de la columna vertebral, que mantiene la salud de todo el sistema nervioso, localiza y ayuda las interferencias en la columna para lograr el óptimo funcionamiento del mismo. Tu primer paso hacia el bienestar. Empieza hoy en Quiropráctico La Cuesta. Hacé como nosotros, agenda tu cita al 35416-53539. Y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida con Edu Testa y todos los profesionales del Centro Quiropráctico La Cuesta, allí donde cada uno de nosotros nos ajustamos cada semana y cada mes en Centro Quiropráctico La Cuesta. Lo recomendamos, tenés que llegarte, pedir tu turno y vas a salir como nuevo de la mano de Edu Testa y todos los profesionales de Centro Quiropráctico La Cuesta. Miranese Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Miranese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172, o en el 423624, Miranese Frenos. Pizza Willy, las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz. Están en un solo lugar, Pizza Willy. Además, también cono de papas y el tradicional sándwich de milanesa. Pizza Willy, Roma 13, a 10 metros del Boulevard Sarmiento. O hace tu pedido al 3541-541-911. 3, 5, 4, 1, 541-911. Pizza Willy. Vamos buscando nuestra primera pausa de esta mañana. A la vuelta tenemos algunas otras apostillas. Vamos a repasar algunas frases de César Luis Menotti, el primer entrenador campeón del mundo de la Argentina. Un cruce entre un cordobés y Lionel Messi en un semáforo en Miami. Mira. Y las cosas que el cordobés le dijo al astro argentino. Realmente es para disfrutarlo. Y también vamos a hablar de la vacunación contra el dengue. Hay anuncios ya por parte del gobierno de la provincia. Vamos a bajarlos en un ratito nada más sobre este tema. ¿Y qué más, Mauri? Vamos a estar hablando del Festival Nacional del Cuarteto que se desarrolló este fin de semana en el Mario Alberto Kempis y que estuvieron, entre otros, la Mona Jiménez. La pausa y a la vuelta seguimos compartiendo más a la mañana noticias. El gobernador Martín Yallora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Icana Carlos Paz. Con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por Excelencia. Con cursos para todos los niveles y edades, ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. Icana Carlos Paz. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. Icana. Construyendo el futuro. Pinturas 2000. Búscale color a tu vida. Hogar y obra. Automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000. Avenida Cárcano, 1297. Esquina Berlain. Teléfono 426029. Sanifer. Tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer. Casa Central. Cárcano 354. Teléfono 423975. O en su sucursal de Cárcano 2206. Esquina Juncal. Teléfono 435310. Sanifer. Tecnología y diseño de vanguardia. Servifren. Servifren. En frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren. Control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 436886. En AutoShop Lubricentro. Encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. AutoShop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos las mejores marcas como Magneti Marelli, Presto Light, Barta, Optima y Joassa. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas. En San Martín 1024. Teléfono 429-328, 436-943 y 155-75-595. Baterías Toani. Una batería para cada necesidad. Premoldeados morales. Los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial. Honduras 2058 al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales arroba yahoo.com Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta mañana realmente muy agradable, aunque ahora parece que comienza a mostrarse un poquito más fresca. Para eso le vamos a preguntar a Beto Pereira, lo primero de la mañana, cómo está el tiempo, cómo está el día en este comienzo de lunes y de semana. Hola Beto, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para vos, para toda la audiencia, por supuesto. Sí, te digo, mirá, no hace frío, frío, pero sí está fresco. El cielo, por supuesto, no ayuda porque está totalmente nublado y te digo, a esta hora la temperatura me marca 12 grados, la máxima prevista para hoy va a ser de 19, pero bueno, 12 grados es fresco, para aquel que sabe. Pasa de que hay veces que engaña porque si bien el cielo está totalmente nublado, no hay viento, por lo menos hasta ahora está calmo. Entonces eso hace que no haya tanto, tanto frío, pero bueno, está fresquito igual. Está fresquito. Hay que salir con una camperita, depende de cuán friolento sean también, ¿no? Usted salió poco abrigado, Beto, me parece. Si más de tim verano, de tim invierno, si es frío... ¿Cómo? Usted salió poco abrigado, me parece hoy. Sí, yo salí poco abrigado, es que es como que me resisto también a las bajas temperaturas. Yo tengo una camperita finita y abajo una remera más corta, por eso estoy haciendo un poco tornillo. Ah, bien, bien. No se va a querer resfriar, Beto, que después se complica todo, por favor, cuídese cuerpo, que es el único que tiene, Beto. No, 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 no. Ah, ¿no viene uno de respuesta? No, 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 no. Yo pienso que sí. Desgraciadamente no. Bueno, vamos a cuidarlo entonces, ahora mantita. Voy a salir con la frazada. Exacto. Beto, ¿qué tenemos informativamente hablando para titular la mañana? Pablo, bueno, vayamos a lo nuestro. Informativamente decías vos recién, bueno, tenemos dos hechos para contar. Uno, si les parece, vamos en orden cronológico con lo que pasó el sábado a la mañana sobre la ruta 14 a la altura de la localidad de San Antonio de Redondo. No sé si ustedes vieron alguna vez la película de Relatos Salvajes. Sí. Bueno, lo que sucedió es prácticamente una escena digna de esa película, ¿no? Porque una discusión de tránsito terminó con una persona gravemente herida, internada en Córdoba Capital, tuvo que ser asistida por los servicios de emergencias médicas. Todo se originó aparentemente, y según los trascendidos de los que pudimos también tener información nosotros, esto se originó con una discusión de tránsito entre dos automovilistas. Allí, insisto, como te comentaba recién, sobre la ruta 14 a la altura de San Antonio de Redondo. Bueno, aparentemente comenzaron a discutir estos automovilistas, se bajaron y se empezaron a dar golpes de puño, ¿no? Literalmente a las trompadas hasta que uno, bueno, lamentablemente recibió un golpe muy fuerte que lo llevó inconsciente al piso y luego, bueno, primero tuvo que ser hospitalizado aquí en el hospital Comerciendo Sallago de Villa Carlos Paz, según las primeras informaciones, y posteriormente trasladado al sanatorio Allende de Córdoba. Esto fue el sábado a la madrugada, Pablo. La verdad que es un hecho realmente tremendo porque no se sabe cuál es el motivo de la discusión de tránsito, pero que termina así, es algo de no creer, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en las cosas que terminan, ¿no? La voracidad con que la gente transita por las calles, los enojos, permanentemente, independientemente de la situación, que uno por allí no la tiene en claro, de cuál era el problema o cuál fue el origen del problema, digo, la locura en la que hay que estar para terminar en una pelea de esta magnitud en el medio de la calle y con una persona internada, digo, muestra la sociedad en la que vivimos, ¿no? Un indicio solamente, un indicio para sacar algún tipo de conclusión sobre algo concreto es el horario en donde se dio la discusión, que es por la madrugada. Claro, exacto. Después, bueno, no sabemos las edades, no sabemos si es gente del lugar que ya se conocía o no, pero ¿tenemos algún datito más, Beto? Más o menos las edades o de dónde eran. Mira, que a nosotros nos haya llegado, no, Mauri, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Esa información no, pero sí lo que se sabe que, por supuesto, esto sí está en manos de la Fiscalía de Instrucción número 3, Jorgelina Gómez, quien obviamente tiene que tener los datos porque hay una persona hospitalizada, por supuesto, identificada, ¿no? Desde que esta persona está en el noxocomio, por lo menos la víctima mayor, por decirlo de alguna manera. Y por poner un título, porque hay que ver también en la discusión, es quien se llevó la peor parte, pero ahí también hay que ver en qué desencadenó todo, cuál es el origen de la discusión. Quizá si fue por una cuestión meramente de tránsito, como decimos nosotros, o que quizá estas personas se pudieron haber conocido y habría comenzado el altercado antes. O sea, eso no se sabe absolutamente nada. Sí parte de lo que se supone y lo que nosotros, por decirlo de alguna manera, titulamos como una discusión de tránsito, porque se dio mientras estas dos personas estaban circulando cada uno con sus vehículos, ¿no? Pero hay que ver, bueno, con la correspondiente investigación de la doctora Jorgelina Gómez, a ver en qué desencadena absolutamente todo, ¿no? Cuál es la raíz de este conflicto, si es que hay algo previo o que fue una acción totalmente violenta producto de una maniobra de tránsito. Hay gente que se enoja mucho manejando el cachero. No, no, imposible, imposible. Está enojado con la vida y cuando adorra el volante en un semáforo, yo ya aprendí a decir, tenés razón, tenés razón, tenés razón, pero es para andar peleando si vos querés. No, no, olvídate, las 24 horas. Las 24 horas. Sí, totalmente. A ver, nosotros que andamos en la calle todos los días y todo el día, se puede ver, pero continuamente la reacción, el apuro, el enojo, parece que en muchos casos, ¿no? Hay muchos conductores que también lo hacen bien. Nosotros también tenemos que aprender, y digo, me escapo un poco del caso, tenemos que aprender que vivimos en una ciudad turística y que muchas veces renegamos, ¿no?, de los turistas y demás, pero sabemos que también nuestras calles están circuladas por gente que las desconoce por el hecho de que no vive acá en el lugar. Entonces tenemos que tener una paciencia aún mayor. Si no aprendemos eso, es parte también del buen trato con el turista. Más allá de que sí hay señales de tránsito de que muchas veces, digo, si tenés una guiñada, bueno, ponela y demás, pero digo, hay mucho que también parte de ahí, de la tolerancia que cada vez se va perdiendo aún más y sale la agresión por delante de todo, ¿no? Así es. Eso se ve y continuamente. Totalmente, coincido plenamente. Beto, y el otro dato tiene que ver con una mujer que casi pierde la vida en la montaña, ¿no? Sí, tremendo, Paulo. Esto sucedió el mismo sábado, pero por la tarde en Los Gigantes, camino a Los Gigantes, al Cerro Mogote, que tengo entendido que el Mauri anduvo por allí, no sé si ya a su regreso. Claro, el mismo día, ¿no? Pero bueno, tremendo lo que le pasó a esta mujer de 43 años. Se conoció la edad, informada oficialmente por la policía de la provincia de Cordo, por jefatura. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, la mujer, como mucha gente, ¿no? Por supuesto salió de trekking hacia ese sector de la montaña, con dirección hacia el Cerro Mogote, y por motivos que obviamente se desconocen, si se habrá tropezado, si se habrá descompuesto o qué es lo que pasó, finalmente cayó por un barranco desde una altura de aproximadamente 10 metros y allí, bueno, quedó tendida, por suerte, consciente, pero pasaron muchísimas horas, obviamente, desde que se produjo este accidente hasta que pudieron finalmente el personal del ETAG, del Equipo Técnico de Acción Antecatástrofes, que montó un gran operativo junto a bomberos voluntarios de Tanti y también de Villarrío y Hicho Cruz. Bueno, pasaron aproximadamente 4 horas hasta que pudieron encontrarla, que ella estaba, por supuesto, con un estado de hipotermia importante, Pablo Mauri, aparte del estado de hipotermia, por supuesto, heridas en distintas partes del cuerpo, pero la más importante es una herida de fractura expuesta en su pierna derecha, por lo que tuvo que ser asistida y no pudo bajar por sus propios medios, sino que se montó todo un operativo que en total, entre todo el personal, aparte del ETAG y de bomberos voluntarios y otras fuerzas que también intervinieron en el lugar, 12 horas estuvieron para poder rescatar a esta mujer que, por supuesto, una vez llegada a una base segura y hacia uno de los vehículos que la pudo trasladar, bueno, fue derivada de urgencia al hospital de Mina Clavero, que es allí donde se encontró internada, no solo por la fractura expuesta, sino también por el estado de hipotermia que había ganado en esas horas, que había estado totalmente desamparada, ¿no? Claro. El otro, que también esto seguramente la policía y la investigación lo determinará, cómo llegó a ese lugar, más allá del accidente o la situación que provocó, digo, si ella conocía la zona, si era un habitué del lugar, ¿iba sola, iba acompañada, iba con alguien más? Digo, estas cuestiones que también tienen que ver con la prudencia que una persona tiene que tener a la hora de circular por estos lugares, es fundamentalmente si vas solo o si no conoces o los cuidados necesarios para este tipo de situaciones, ¿no? Mirá, Paulo, eso no fue informado, pero bueno, Mauri lo puede también decir desde la experiencia propia de haber ido incluso el mismo día, ¿no? Yo calculo que debería haber ido acompañada porque en una caída semejante, ¿no? Si vos no vas acompañada y nadie te ve... Claro. ...es muy probable que te puedan llegar a encontrar, salvo que vos empiezas a los gritos, ¿no? Porque estamos hablando de una altura de aproximadamente 10 metros en una zona de barranco que si nadie te ve es casi improbable, salvo por los gritos que alguien te pueda llegar a encontrar, ¿no? Es una zona muy peligrosa. Porque tampoco tenés señal en el medio de la montaña. Claro, exacto. A ver, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? El peligro también se lo pone uno porque es una zona, como lo dice Beto, de barrancos, de abismos en algunos momentos, pero es una zona en donde la gente no debería circular por esa parte. ¿Me explico? Si vos haces lo que tenés que hacer, vas, llegás al lugar, disfrutás del momento y te volves. Después, cualquier tipo de imprudencia te puede llevar a una catástrofe, a un accidente como lo que ha pasado. Y en este caso a nosotros nos tocó coincidir esta vez con este accidente en la zona de Los Gigantes y ver el trabajo que realizaban los bomberos y demás. Y la otra vez nos tocó exactamente el mismo caso con la chica que había caído al vacío durante 30 metros en la zona de Copil, que tengo entendido que terminó falleciendo, pobrecita. Pero digo, destacar el trabajo de los bomberos y las fuerzas de seguridad y la policía. Como lo dice Beto, estuvieron 12 horas trabajando en un lugar en donde hace bajo cero, Pablo. Realmente destacable. Beto, también te toca andar por la montaña y decir esto, que también el riesgo se lo pone uno, con el extra ese de acercarse a lugares donde no hay que acercarse, de arriesgar más de la cuenta y demás. Claro, totalmente, Mauri. A ver, hay lugares, yo particularmente Los Gigantes fui una vez, no llegué al Cerro Mogote, llegaste a uno de los sectores, pero generalmente cuando uno anda por la montaña, más allá de una torcedura de pie, que eso obviamente es lógico que cualquiera lo puede llegar a tener, digo, pero este tipo de incidentes así, generalmente los lugares que se recorren son lugares a donde hay senderos que ya son caminados. A ver, Los Gigantes estamos hartos de conocer grupos que van continuamente a acampar o a hacer trekking a distintos lugares de la montaña y generalmente son senderos relativamente seguros, más que una torcedura de pie, de tobillo, que eso sí te puede pasar, incluso subiendo el Cerro de la Cruz, porque a mí me ha pasado. Pero este tipo de accidentes que son aún mayores, obviamente es cuando también se dan cuando uno también se pone, desafía un poco al peligro mismo de andar recorriendo la montaña. Así es, hay que tener muy en claro estas circunstancias porque te va a costar la vida, desgraciadamente. Y haciendo las cosas bien no estás exento. No, no, pero bueno, minimizás el riesgo. Exactamente, pero haciendo las cosas mal estás más en riesgo. Más en riesgo todavía, así es. Muy bien, Beto, retomamos el contacto en un ratito. Es como siempre se dice, ¿no? A la montaña hay que disfrutarla. Dale, 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 sí. Dale, no, que digo, que a la montaña viste que siempre hay que disfrutarla, pero fundamentalmente tenerle respeto a la naturaleza. Eso debe ser como premisa siempre, Paulo. Totalmente. Y gracias, ahí está. Ahí, volvemos en un ratito. Perfecto. Gracias, Beto, hasta luego. Allí estaba Beto Pereira en las calles de la ciudad. Mauri, un título cortito. Bien, sí, para mencionar que este fin de semana se dio un acontecimiento histórico en la música, no fue en nuestro país, sí fue en Brasil, en Río de Janeiro, donde, entre otras cosas, está el récord mundial de convocatoria a algún evento. Con la presencia de los Rolling Stones en su momento, allí se batieron todos los récords. Bueno, en este caso hubo otro récord porque hubo dos millones, así como escuchan, dos millones de brasileños viendo a Madonna, en lo que fue el suceso del fin de semana para un nuevo récord en la vida del artista, la reina del pop, que nuevamente elige Río de Janeiro, que los brasileños le vuelven a dar esta señal de apoyo con una masividad que ha marcado un nuevo hito en la carrera de Madonna. Fin de semana de récords, dos millones de brasileros viendo a Madonna. Muy bien, y también en las últimas horas se conoció este video que vamos a compartir respecto de este cruce entre un cordobés y Lionel Messi en un semáforo en Miami, ¿no? Bueno, el oriundo de San Francisco le dijo lo que los argentinos piensan de él y recibió el agradecimiento del capitán de la selección. El encuentro casual fue en un semáforo y de auto a auto. Vamos a ver puntualmente el video del momento en el que esto ocurría. A ver, vamos. Bueno, primero la publicidad del gobierno en el momento que, bueno, Lionel Messi lograba contactar con este objetivo. Te super admiro, somos una banda de argentinos que te super admiramos. A ver, dale vuelta, dale vuelta, Samu. Gracias, te admiro, loco. Te super admiro. Somos una banda de argentinos que te super admiramos. Gracias por ser el mejor jugador, pero la mejor persona. Te seguimos a todos lados. De Córdoba a San Francisco, siempre te vamos a ver. Genio total. Gracias. Bueno, clarito, ¿no? Realmente la gente le demuestra el aprecio, el cariño a una persona que ha marcado los tiempos futbolísticos del mundo en estos últimos años. Y principalmente reconocido, es uno de los, no sé, la discusión estúpida, pero póngale que sea de los cinco mejores jugadores de la historia. Yo diría de los dos. Sí, yo diría que es el mejor, pero póngale cinco, uno, dos, tres, no importa. Pero digo, un tipo con ese nivel, que hoy se ha reconocido, por ejemplo, por ser mejor persona que jugador. Tenés que ser mejor persona que un jugador que es top cinco en la historia. A ver, no sé, yo no sé si Michael Jackson, que es un top cinco de la historia de la música, podría tener el reconocimiento de algo similar a lo de Messi. O en otro ámbito, Leonardo da Vinci, ¿era tan buen tipo como buen profesional? Bueno, en el caso de Messi coincide el gran tipo que es con el gran profesional que ha mandado siempre. Totalmente. Y cuando veo a estas señales de apoyo digo, qué lástima cuánto tiempo nos, no nos permitimos quererlo así, ¿no? Porque lo discutimos mucho tiempo, lo agredimos mucho tiempo, lo minimizamos durante una gran etapa, le hicimos mucho daño a Messi. Y que hoy Messi tenga la grandeza de todavía seguir dándonos oportunidades para seguir mostrándole cariño es de crack. Sí, sí, ser nuestra bandera de representación en el mundo, ¿no? Es un crack. Es un crack verdaderamente. Vamos a compartir, Samu, también estas frases que dejó la historia de Menotti en el fútbol argentino. Ayer se fue un referente, un hombre que marcó no solo por lo que significó el título mundial del 78, sino que también por las definiciones que dejó sobre el fútbol, ¿sí? Definiciones verdaderamente contundentes sobre lo que para él significaba y lo que cambió la historia del fútbol del mundo. Adiós a César Menotti, sus 10 frases inolvidables sobre el fútbol y la vida. El flaco, ícono del fútbol argentino y campeón del 78, murió este domingo a los 85 años. Buscamos esas frases que mostraran de alguna manera o han mostrado lo que ha sido el paso de Menotti por el fútbol. El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Bueno, es una forma muy puntual de ver el fútbol, ¿no? En esta dualidad que tenían con los dos técnicos que han sido campeones del mundo, ¿no? El 90% de los jugadores actuales no sabe jugar al fútbol, entendiendo por tal un juego colectivo. Son más atletas que otra cosa, ¿no? El gol debe ser un pase a la red. Era lo interesante de la definición, ¿no? Tener que tener cuidado con exigirle a los jóvenes que sean los nuevos Maradona o Messi. Cada uno tiene su propia historia y su propio camino. El fútbol es un fenómeno social que mueve pasiones y genera intereses. No podemos ser ingenuos y pensar que está exento del poder. Vaya, sí. Y a él le tocó convivir con el poder de la dictadura, ¿no? Cuando fue campeón. La táctica es pragmática. Por lo tanto, todo lo que sea pragmático en el mundo de la acción debe aparecerse lo inesperado. No tiene mucho sentido. Donde aparece lo inesperado no tiene mucho sentido. Eso respecto a lo que algunos técnicos dicen. El 4-A-K... O sea, la fijación del jugador dentro del propio terreno de juego. Antonio Sastre fue el mejor jugador que vi en mi vida. Era capaz de actuar en todos los puestos de un equipo, pero no de relleno o emergencia. La rompí en cualquier lugar de la cancha. Bueno, tiene que ver con la táctica. Justamente esto que estaba referido a lo anterior. El doble 5 es una mentira. El supuesto equilibrio exige más jugadores de contención que creativos. La pelota se puede recuperar no por acumulación de efectivos, sino desde la recuperación de espacios como lo hacía la Holanda de Johan Cruyff. La de década del 70, ¿no? Puntualmente. La mayoría de los goles que se convierten es por no achicar. Recordemos que Menotti tenía la táctica de achicar, ¿no? Exactamente. Permanentemente los jugadores del equipo contrario, imposición adelantada. El fútbol debe ser un espectáculo, un show para la gente. No podemos conformarnos con partidos aburridos y llenos de pelotazos. Las 10 definiciones que ha dejado César Luis Menotti, que falleció ayer, después de estar 10 días internados, en principio a abrir en el sanatorio a bote. Le habían diagnosticado un cuadro de anemia severa. Tras ser dado de alta, había regresado a su casa junto con su familia. Ejercí el cargo de director general de las selecciones argentinas de fútbol en la actualidad. Y ayer a los 85 años dejó de existir un hombre que dirigió a Boca, a River, al Barcelona, la selección argentina, Huracán por supuesto también, entre otros equipos. Un tipo enormemente respetado. Cuando leo estas cosas digo, al lugar que accedió ahora, Lionel Scaloni, Pablo. Porque este gran entrenador que ha sido el flaco Menotti, está a la altura de César de Bilardo y también ahora de Scaloni. Hay que ponerlo en el mismo lugar Scaloni porque nos han dado exactamente el mismo premio como en ese. Es más, uno dice, qué gran técnico que fue Bianchi. Bueno, Bianchi no se podría sentar en esa mesa. No, para nada. No, no, está claro que no. Ramón Díaz tampoco, Marcelo Gallardo tampoco. Tampoco. Han sido referentes, ídolos de clubes, pero digo, a este lugar donde va a ser recordado eternamente Menotti está solamente Bilardo y solamente Lionel Scaloni. Así es. Qué majestuoso, ¿no? Una cosa de loco. Para mencionarles solamente, para cuestionar por ahí, o para tener en cuenta que fue el técnico que no llevó a Maradona al 78. Quizás esa sea su perla negra, para llamarla de alguna manera, ¿no? Un tipo que le gustó tanto el buen juego y que no lo termina llevando a Maradona por la edad solamente. Bueno, después sale campeón del mundo. Después Maradona lo hizo campeón del mundo en el 79, en el juvenil de Japón, ¿no? Tal cual. Ya en el 82 la selección fue un estrépito futbolístico, ¿no? Pero bueno, allí estaba la forma de recordarlo a César Luis Menotti. 9.27 minutos. Hacemos rápido la segunda pausa de la mañana y ya encaramos el tramo final de nuestro programa del día de hoy. Repasamos los datos del tiempo, a ver qué nos dice el día. Cielo nublado todavía en la ciudad de Villa Carlos Paz y una máxima pronosticada para hoy de 20 grados con también la continuidad de las nubes en la jornada de día lunes. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos, te recuerda que están en marcha todos sus cursos de tortas y tartas nivel 1, nivel 2, también pastelería en prender y mesa dulce en un bocado. Además, peluquería, estética facial y masoterapia. CADOF, Juan Bejusto 228, comunicate el 53796 en CADOF. Y también pasamos, como siempre, por Lava que te Lava. Lava que te Lava, el lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz, te presenta la oferta de la semana. Y la oferta de la semana tiene que ver con los mejores productos que podés conseguir en Lava que te Lava con los mejores precios, realmente increíbles. No pague de más en cualquier lado, vení a Lava que te Lava y allí encontrarás el producto que querés con el mejor precio del mercado. Lava que te Lava, Boulevard Sarmiento 91, comunicate el 319959 en Lava que te Lava. Antes de la pausa nos espera el doctor Sierra, director del hospital Domingo Funes. Vacunación contra el dengue, los anuncios que ha hecho la provincia respecto a que comienza esa etapa. Doctor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo. Gracias por estar allí, muy amable como siempre. Bueno, el anuncio lo hizo el gobernador respecto a que Córdoba, como la nación no lo va a hacer, Córdoba sí va a vacunar contra el dengue, pero a grupos puntuales en el comienzo, Julio. Así es, Pablo. Bueno, una vez más el gobernador muestra una preocupación particular por la salud pública y a pesar de que no se define de una vez por todas hacer una campaña nacional de vacunación como la realidad sanitaria así lo indicaría, no obstante el gobernador va a invertir una gran cantidad de dinero de los contribuyentes, más de 7.500 millones de pesos para iniciar una primera etapa de vacunación contra el dengue, en este caso a poblaciones vulnerables, poniendo siempre como eje central de la política de salud pública al paciente, en este caso el paciente potencial de inicio es el equipo de salud, así que en una primera etapa vamos a proteger a nuestro equipo de salud que es quienes están en la primera línea de batalla y a quienes necesitamos en buenas condiciones de salud para que puedan atender al resto de la población y a la población vulnerable que es aquella que ha sufrido un episodio de dengue grave que también va a estar vacunada en esta primera etapa. Calculamos, según lo que manifestó el ministro hace poquitos días, que esto va a comenzar cuando se termine la compra de estas vacunas que deben ser fines de mayo, principios de junio, ya comenzaría esta primera etapa. Bien, ese sí, Julio, ¿se entiende cómo dengue grave o caso grave? Imagino aquellos que han transitado internación, ¿no? Que han estado, han requerido atención médica permanente. Exactamente, eso siempre recordando que la segunda, el segundo contagio con otra cepa puede acarrear de complicaciones severas, por lo tanto se decidió vacunar esta población que ha sufrido un episodio grave con internación. Bien, y estamos hablando de una época, parece, como indicada, teniendo en cuenta que la segunda dosis es a los 90-10, o sea, en la previa de lo que podría ser el comienzo de una nueva etapa de complicaciones con el dengue, que es generalmente en meses de noviembre, diciembre, o sea, esas personas que han sufrido episodios graves como el equipo de salud llegarían protegidos con la vacuna. Claro, exactamente, se debe poner en este momento, en junio aproximadamente, porque es cuando ya pasaron aproximadamente entre 60 y 90 días de la presunta enfermedad que haya tenido o en contacto con el virus, y luego otros 90 días que para colocar la segunda dosis, recordemos que son dos dosis, con un intervalo de 90 días cada uno, y confiere una inmunidad durante 5 años. Por eso es que se toma como referencia el momento de aplicación, el mes de junio, para la primera dosis, y octubre la segunda dosis. Así que llegaría esa población protegida en el momento que eclosionen de nuevo los nuevos mosquitos, que también esperemos que sean menos. Recordemos que este es un plan que elaboró el gobernador junto con el ministro de Salud, es un plan integral para enfrentar el dengue, el zika y la chikungunya, que no solo es la vacuna, sino también el vínculo con el subsector privado también, en el ámbito sobre todo del laboratorio, y también siempre el control de los vectores a través del combate a los almacenamientos y a los reservorios del mosquito. Es un plan integral. Bien. Julio, la última pregunta. ¿Cómo está la situación al día de hoy? ¿Hay ya un descenso en la casuística, en la cantidad de casos? Sí, sí. Afortunadamente, ya desde hace unos 10 días aproximadamente ha ido descendiendo en general los casos febriles que, de acuerdo a la situación epidemiológica, los consideramos dengue. En este momento ya disminuyó sensiblemente la cantidad y yo diría que ahora no estamos pasando de uno o dos casos diarios como mucho, y no tenemos por suerte ningún internado con esta patología. Bien. ¿Qué era esperable ya para esta altura del año, no? Esta situación. Era esperable. Por suerte, afortunadamente, esto ocurrió tal como decían los epidemiólogos, ya con los primeros fríos y a pesar de que hay alta humedad, la actividad del mosquito ha disminuido mucho. Perfecto. Ojalá siga así. Julio, como siempre, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, Pablo. Gracias a ustedes. Que tengan buenos días. El doctor Julio Sierra, director del Hospital Domingo Funes. Hacemos, ahora sí, la pausa y a la vuelta hablamos con la gente del Centro de Almaceneros. Se estabilizó un poco el tema precios en los alimentos. Veremos hasta qué punto. ¿Y qué más, Mauri? Bueno, vamos a estar hablando de rating. ¿Qué eligió la ver la gente este fin de semana? ¿Qué ha sido lo más visto según Ivope? Bueno, se lo contamos en un ratito. En un ratito después de esta pausa. Ya venimos. Cadov, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios sin límite de edad. Prácticas intensivas. Amplitud de horarios. Entrega de certificados y matrículas. Cadov, Juan Bejusto 228. Teléfono 432-878. Villa Pets, Primer Centro Integral Animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad. Traumatología. Equipos propios de diagnóstico por imagen. Rayos X, ecografías. Hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, Dr. Guillermo Burr. Urgencias, 155-25-555. Complejo el estadio. Reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo el estadio. Complejo de fútbol 5. Cuatro canchas con césped sintético de última tecnología. También, escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo el estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48-6124. O al 15-64-92-13. Atención. Super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco. También importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení. Te esperamos en nuestra única dirección de Junkat 45. Emanuel 1. 425-562. En Lubricentro Trame, nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8.30 a 21 horas. Lubricentro Trame. Servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170. Teléfono 15-233-230. O al teléfono 15-233-239. Lubricentro Trame. Cardea. Somos un espacio integrador de rehabilitación neurológica. Concebido para dar respuestas a diferentes necesidades terapéuticas. De manera interdisciplinaria y coordinada con la familia. Logrando así una óptima refuncionalización del paciente. Y según su grado de posibilidad, recuperar una vida activa e independiente. Buonarotti 644. Teléfono 430-941. Teléfono 430-941. Teléfono 530-941. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una locura, verdaderamente. Y la pregunta que a uno le queda dando vueltas en esto, tratando de buscar una explicación a todos estos números que nos estabas compartiendo, Vanessa, es si esto es producto de que los precios ya llegaron a un techo, que es lo que pretendían los formadores de precios y los productores de alimentos, fundamentalmente, están en el precio que ellos querían, o esto se produce el descenso porque, entre otras cosas, el poder de fuego, el poder de compra de todos nosotros está tan dañado que necesariamente para poder vender algo hay que bajar los precios. O hay una conjunción de las dos cosas, ¿no? Por supuesto, acá vemos la conjunción de ambas cosas. Por un lado, vemos el incremento que fue hasta irresponsable por las empresas con algunos productos puntuales y esto todavía les da espalda para seguirlos bajando y por el otro lado, lamentablemente, si medimos ventas, estamos en un 30% de caídas de ventas, un comportamiento similar a lo que fue el mes pasado y en franco descenso. Y esto nos habla, ¿no?, de la capacidad de compra, el poder adquisitivo de las familias que se encuentra destruido. Obviamente, hoy las familias no han recuperado ingresos, estamos frente a ingresos licuados, tanto de sueldos y jornales, a ver, jubilatorios, los propios beneficios que se reciben por parte del Estado, todos ellos están licuados y esto es el gran desafío de acá en adelante, ¿no?, comenzar en la recuperación. Y si es que esta realidad de seguir con una desaceleración de los porcentuales inflacionarios es percibido como un respiro para las familias. Esto va a suceder siempre y cuando comience a restablecerse sus ingresos y, por supuesto, acompañado por la baja de la inflación. Lamentablemente, para este mes también hay que decir que se observó en el rubro de servicios públicos, si bien en la ponderación de la inflación es un 2% tan solo percibido en el bolsillo de las familias con estos fuertes incrementos en las tarifas eléctricas de gas, de agua. Bueno, esto también golpea fuertemente a la capacidad de compra de las familias, ¿no?, que hay que primero abonar estos servicios y lo restante es para las compras habituales. Bueno, vemos, esta caída en el poder adquisitivo es bastante, bastante profunda. Esta caída de las ventas, Vanessa, se traduce en un almacén que dejó de contratar a una persona, si tenía un empleado, alguien que lo ayudaba, esto se nota también y se nota en la posibilidad de cierres de comercios. Bueno, por hoy no hemos tenido cierres, pero sí está muy comprometida la economía de todo lo que es comercios de distintas magnitudes, ¿no? Ya hoy, lamentablemente, sí, se traduce en pérdida de empleo y de seguir estas variables de caída de ventas y junto con el aumento de los costos, recordemos, hemos recibido boletas de arriba del 200% de incremento en el servicio eléctrico. La única oportunidad que se nos da es pagarlo en tres cuotas. Bueno, esto compromete la rentabilidad de los negocios. De seguir esta situación, sí vamos a comenzar a observar cierres comerciales a futuro. Lo último, Vanessa, y volviendo al principio, el número sale en un rato nada más, nos anticipás muy gentilmente, el dato de la inflación relevada por el Centro de Almaceneros entonces para el mes de abril es de... 9,3%, volvemos a un dígito, números similares a octubre del 2000 del año pasado y con una canasta básica total que se sitúa en 935.045 pesos. Vanessa, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, excelente jornada. Gracias. La señora Vanessa Ruiz, quien es la directora comercial del Centro de Almaceneros. Dato clave, se arribó a una inflación de un dígito nuevamente, pero volvimos a octubre del año pasado, o sea, en el medio, tenemos seis meses, siete meses comidos por todos lados. No nos quedó un mango ni un cospel absolutamente a nadie. Rápidamente, nos está llamando el móvil en la Municipalidad de Carlos Paz, Beto Pereira, Beto al aire, vamos. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, estamos aquí desde el municipio para hablar un poco del cedulón digital. Nosotros desde hace varios meses veníamos comentando, tal cual lo había anunciado el gobierno municipal, que dejaban a partir de abril de expenderse justamente, de llegar a cada uno de los domicilios las facturas de las tasas y contribuciones de la municipalidad en formato físico, en formato papel. Bueno, ahora está el cedulón digital, y por eso estamos con Marina Mosé, del área de modernización, por supuesto, para que nos comente, bueno, cómo están estos primeros días y cómo ha sido este proceso. Hola, Beto, hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Marina, buen día. Bueno, seguimos fortaleciendo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Un día nublado, bastante nublado. Sí, es cierto. Sí, seguimos fortaleciendo y, bueno, sacando números, que es lo más importante en estos momentos, y el valor por pieza hoy prácticamente ronda entre los 410 pesos, o sea que si eso lo multiplicamos por las 170.000 cuentas que tenemos en el municipio, con las diferentes tasas de inmobiliario, el agua, tasa del cementerio, bueno, es un monto importante, una erogación importante que se va a ahorrar en el municipio al vecino de Carlos Paz. ¿Y eso es mensual? O sea... Eso es, depende de cada... De cada década. Exactamente, pero hoy estamos principalmente fortaleciendo que, bueno, que la gente se sume con la adhesión, si no va a encontrar en la página de la municipalidad, la forma de poder abonarlo a través de la página web. ¿Cómo viene hasta el momento? Venimos bien, con una adhesión importante, cada vez aumentando mayor el porcentaje. Hay gente que no se adhiere, pero ya tiene la gimnasia de pagar directamente a través de la página. Bien, Pablo, te escucha Marina ya. Bien, iba justamente a esto que marcabas, ¿no? Él no necesariamente requiere estar adherido al cedulón, sino que ya podés hacerlo directamente a través de la página. Pero también la pregunta ahora va referida a quienes quieren adherirse, pero no saben cómo hacerlo, no tienen el ejercicio de la utilización de la tecnología, no tienen alguien que los ayude. Digo, ¿cómo se hace Marina en estos casos? ¿Se puede ir a la municipalidad? ¿Se puede gestionar en algún otro ámbito? ¿Cómo se llega a todo el mundo para que de esa manera queden adheridos? Exactamente. Vamos a continuar lo que venimos haciendo hace varios meses. Para que el vecino no se encuentre con esta sorpresa, lo venimos trabajando a través de los centros vecinales, a través de todo, donde está la familia activa, trabajando con todos los programas. Hay un banner con un código QR, con un video muy simple, muy práctico, si no en el municipio, la Casa de la Juventud, la coordinación de vecinales, todos estamos trabajando para que el vecino pueda hacer fácil este circuito administrativo. Bien. En caso de que el vecino se dirija al edificio, al Palacio Isai de Julio, y dice, quiero pagar, no está adherido, quiero pagar. ¿Se da esa posibilidad, existe esa posibilidad de que pueda pasar por caja y pagarlo, o tiene que ser a través de la otra metodología? No, por caja va a seguir, cualquier vecino puede pagar por caja. Esa es una elección, si quiere venir, pagar en efectivo, puede hacerlo atrás de la página. Lo que no va a recibir más el vecino es el cedulón por el correo. Bien. ¿No es cierto? O sea, eso es el cambio. Nosotros vamos a dejar de imprimir el papel, de gastar y de contaminar, de pagar un servicio al correo por el envío de este cedulón. A partir de ahora no se van a enviar más esos cedulones, no vamos a tener el espacio físico con cajas de, digamos, de cedulones impresos para enviar, sino que lo va a recibir en su correo quien se adhirió, y el que no se adhirió lo va a tener que buscar en la página de la municipalidad o en cualquiera de los puntos que nosotros ya mencionamos, le vamos a facilitar el circuito para que pueda adherirse electrónicamente y tenerlo en su casilla. Bien. Este proceso que vos marcabas recién va todavía a tener un tiempo por delante, pero después imagino va a quedar permanentemente abierta la posibilidad de adherirse, ¿no? Digo, se puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento tenés en la página la contribución municipal, la adhesión a la boleta electrónica y podés ingresar a tus impuestos por cualquiera de los dos botones. O ingresás a la contribución municipal y ya te va llevando al sistema a tus servicios, a tus tasas, o si no, vas a la adhesión electrónica para poder encontrarla en la casilla de correo. Hay gente que quiere ver cómo es su cedulón, cómo está desglosado, qué importe paga para cada tasa, entonces tiene la posibilidad de tener su cedulón en su correo electrónico. Bien. Obviamente esto se enmarca en esto que marcabas vos al comienzo y nosotros lo hablamos esta mañana bien temprano por el tema del registro del automotor, ¿no? Hoy es todo, el mundo, o todo pasa por lo digital. Por un lado, esto del ahorro, de la menos contaminación, de menos fondos disponibles, pero por el otro lado también utilizar la inmensa capacidad que nos da la tecnología, ¿no? De poder avanzar en este sentido, de hacerlo todo digital, desde el cedulón que te llega, desde el pago que haces directamente con tu computadora, y que facilita, a mí me parece, esto es una impresión muy personal, facilita absolutamente todo, ¿no? Y deja de generar una serie de inconvenientes, qué me llegó, qué no me llegó, qué fuiste, qué lo pagué, qué no lo... Bueno, ahora todo eso se termina, ¿no? Totalmente. Se optimizan todos, se optimizan los recursos económicos, se optimiza el tiempo del contribuyente, es todo simple, más fácil, más ágil, y bueno, uno puede tener todo ordenado digitalmente, cada uno en la mano, en su casa, pero fortalecer esto, ¿no? Vamos a estar permanentemente atentos a que el contribuyente que todavía no se adhirió, o no sabe cómo ingresar a la página, para facilitarle ese proceso en recursos fiscales, en la atención al público, en la recepción del municipio, hay banner en los centros vecinales, en los distintos sectores donde hay actividad, estamos ahí para facilitar ese proceso. Perfecto, excelente. Marina, muchísimas gracias por acercarte unos minutos a nuestro móvil allí. Bueno, gracias, Pablo, muchas gracias, que tengamos una... Muchas gracias. Gracias, Beto. Gracias, Pablo, volvemos luego. Hasta luego. Allí estaba Beto Pereira, también en el municipio de Carlos Paz. 9 de la mañana, 55 minutos. Mauri, te había quedado un tema que habías adelantado. Sí, dos temas, dos temas muy cortitos, uno para hablar de lo que ha sido este fin de semana, el Festival Nacional del Cuarteto. El Mundo Jiménez, que está dirigido por el hijo de la Mona Jiménez, por Carly Jiménez, se ha convertido en una de las grandes productoras, junto con la de Palazzo, de eventos. Bien. No solamente que trae eventos importantes, como Luis Miguel y algunos más, sino que genera eventos, como el Festival Bumbún en su momento, y en este caso el Festival Nacional del Cuarteto, que ha tenido a la Mona como el gran protagonista, pero que ha tenido a otros referentes, como la banda de Carlitos, como Sabroso, y como, bueno, bandas emergentes que también están en este género. Una multitud en el Mario Alberto Kempes, el sábado por la noche, en un festival que ha venido a ocupar un lugar que estaba vacante, el de un festival dentro de la ciudad capital. Bien. La capital cordobesa no tenía un festival, bueno, esto si crece va a darle una festividad en la grilla de eventos anuales a la municipalidad de Córdoba, no así la provincia que tiene eventos por todos lados, pero la ciudad de Córdoba no lo tenía. La otra noticia tiene que ver con el rating, decir que Escape Perfecto fue lo más visto del sábado, en el horario del mediodía lo más visto fue la peña de Morphy, que le ganó a Mirta Legrán por dos puntos, 5-6 para la peña de Morphy, y que también tuvo la presencia de Ulises Bueno, entre otros. Y lo más visto de todo el fin de semana, por supuesto, fue el gran hermano que midió entre 21 y 22 puntos, 21 puntos con decimales para lo que fue ayer una gala de eliminación que tuvo a Manzana eliminado de la casa. Si usted me pregunta quién es Manzana, me envía un correo electrónico y yo se lo voy a devolver en dos meses. Esta mañana leía uno de los hashtags de la red X, era furia, furioso. Es una cosa increíble, pero bueno, iba a decir una barbaridad que no corresponde, pero bueno, hay gente que es muy... Y que tiene televisión. Y que tiene televisión, exactamente, totalmente. Bueno, simplemente para mencionar eso, que Independiente de Avellaneda ganó por la Copa Argentina y lo que habíamos dicho tempranito, Estudiantes de la Plata es el nuevo campeón en algunos títulos de este fin de semana. Muy bien, eso ha sido casi lo último de nuestro programa del día de hoy, porque lo último va a ser el pronóstico del tiempo, los datos del tiempo a esta altura de la jornada en Carnospaz. Tenemos 13 grados en nuestra ciudad y una máxima pronosticada para hoy de 20 grados con cielo parcialmente cubierto. 19 para San Antonio, 20 Vialet Mace, Parque Siquimar y Santa María de Punilla, 17 para la Cumbre y los Cocos, 19 para Capilla, 21 para Malagueño y Córdoba Capital. Nos espera una linda jornada agradable, pero con cielo cubierto en todo el centro del país. Nos vamos, ya llega Marcelo Arias de retorno para hacer Yo te avisé en la mañana de Carlos Paz Televisión y por mi parte nos encontramos a las 12 del mediodía. Mauri, muchas gracias, nos vemos mañana. Mañana, mañana, por supuesto, mañana martes a las 8 en punto como todos los días. Chau, chau, chau. Buen resto de la mañana para todos. Chau. 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 Chau.